¿Qué mamá? Miedo, la mamá fue la que te envió a ti Entró por ahí Imagino que te entraron mucho, ¿no? ¿Quién más entró en miedo contigo? Cacazo, derrota, alcohol Adulterio, fornicación Mentira, hipocresía Ok ¿Lo que tú hiciste miedo lo puedes sustentar Ante el orden de jugador como verdad? Es cierto Entraba en todo por la mamá ¿Lo que dijo el rector del demonio es verdad Que la mamá es falsa cristiana? Que le trabaja Adanás Lo puedes sustentar en el orden de jugador, aquí es la verdad Wow Ok, miedo ¿Tú te quedas en miedo? Te voy a dar el último De todos los demonios que tú te tocaste mencionar Y aún así, lo que no han mencionado Sea de este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo Se van de él De la familia de él De la esposa, hijo, hijas Del trabajo, de los negocios De los bancos, de todas partes, ¿ok? En el nombre de Jesús Y nunca jamás vuelven a este hombre En el nombre de Jesucristo Miedo De cada último miedo Sagan todo de ahí En el nombre de Jesús, mi Señor Ya fueron todos miedos Lo puede sustentar Ante el tren de jugador, aquí es la verdad Sí Miedo, ¿qué más reinos hay ahí al lado tuyo? Otro demonio de alto rango Que no es tuyo, sino otro rango Una brujería ¿Dónde está la brujería? No, pecado sexual Ok La pobreza Oh, ¿dónde está la pobreza ahí? Ok Ok, amigo, tú te quedas un momentico de miedo ahí Los demonios de pecado sexual De lo que mencionaron De lo que mencionó Ahora Sal de ahí para siempre En el nombre de Jesucristo Este hombre Incluido pobreza Y también la brujería se va Esa brujería quedó Ya quedó cancelada En el nombre de Jesucristo Así que se van Todo el nombre de Jesús ahí Totalmente De él De su familia Empresa Negocio del mundo En el nombre de Jesucristo Para no dejen nada en este hombre Esa brujería Y el nombre de Jesucristo Quedó cancelada Mira, todos se fueron miedo Lo puedes sustentar Dejo aquí La verdad ¿Qué más quedó por ahí miedo? Mira bien El nombre de Jesucristo Está bien ¿Qué más quedó por ahí? Matracado Matracado ¿O qué miedo? ¿Tú te quedó un momentico miedo ahí o qué? El demonio matracado que está ahí Con todo su reino Con todos sus demonios Se marchan para siempre En el nombre de Jesús De este hombre Este hombre de Jesucristo Este hombre fue redimido Fue justificado Fue santificado Así que todos ustedes En el nombre de Jesús Se van a estuvar para siempre Matracado Fuera este hombre Para siempre ¿Tú te quedó el último miedo? Esto va a esperar un poquito más En el nombre de Jesús Me enseñó Miedo Matracado se fue miedo ¿Miedo? ¿Tú te quedó el último miedo? Matracado ¿La otra cosa fue? Sí ¿Lo puede sustentar Atleta del juego ¿Qué es la verdad? Sí ¿Tú te quedó solo miedo En este hombre ya? ¿Lo puedes sustentar Atleta del juego ¿Qué es la verdad miedo? no hay más demonios no hay más reinos en este hombre está fracaso está fracaso ahí está fracaso fracaso también contigo fracaso soberbia y soberbia desocupenlo en el nombre de Jesús está fracaso este hombre para siempre para siempre de él y su familia y negocio en el nombre de Jesús el Señor miedo se fue el miedo lo puede sustentar al otro de Juego de Juego de Juego que es la verdad si quedó más alguno por escondido lo puede sustentar al detener de Juego que es la verdad o que miedo tu turno tu turno o que para siempre o que para siempre este hombre de familia nombre de Jesús para este hombre hombre queda libre ahora por ahí tu hombre queda libre para la doble misión Jesucristo eres libre hermano ¿cómo te encuentras hermano? bien tengo paz tengo paz me siento tranquilo tengo ganas de llorar pero nada más eso tengo paz tengo gozo tengo ganas de te adorar a mi Señor Jesús te adoró 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 mi Señor Jesucristo te adoró Señor Jesús te adoró te glorifico todo mi rey todo mi rey Señor mío gracias todo mi ante Dios todo poder Jesús gracias Jesucristo nomás para mí Cristo no Jesucristo mi Señor eres salvó por ti te alabo y te bendigo y te glorifico porque eres santo 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 te alabo Señor todo mi corazón porque eres el león de la tribu de Judá el león es tu nombre nombre es el león de el león delante de el león Señor no de la tribu de la tribu de el león de de la tribu y la tribu Solo déjame mi vida, Señor Jesús, sí, déjame, para que no necesite nada más que decir, déjame, Señor, déjame la cabeza hasta la planta de mis pies, Señor, porque con la parte necesite estar lleno de Dios me ha hecho su amor. Gracias, gracias, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Diga, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Solo Cristo, Cristo. Se lo merezco, ¿eh? Gracias, hermano Roir, muchas gracias. Hermano, a mí es un placer, hermano. Que lo bendiga y que en cuanto el Señor, yo sé quién hace la obra, es mi deber y yo lo voy a compartir con usted, hermano. Yo estoy en mi corazón agradecido por su tiempo y porque me escuchó y porque me está diciendo algo que Dios se lo multiplique. Grandemente. Grandemente. Que usted es su familia. Amén, amén. Lo que vos.